aquí está el resultado de tener gallinas en su patio así es amigos y amigas de cocinemosjuntos.com por si no vieron el video anterior que subimos hace mucho tiempo tenemos gallinas aquí en nicaragua este fue un proyecto que comenzamos con dos o tres gallinas vimos que nos comenzaron a dar muchos huevos sin necesidad de tener un gallo porque se le estaba dando una comida especial compramos 20 pollitos chiquititos y tomó por lo menos un mes o tres semanas en que ellos crecieran y le hicimos unos gallineros y las gallinas están ahí creciendo una pregunta para ustedes tienen gallinas en su casa que creen que es una buena idea de tener gallinas para que nos den huevos o para engordarlas y comerlas algunas personas se enojan porque se comen las gallinas pero eso es costumbre no estoy planeando en comer gallinas ok la idea es de tenerla para que me den huevos solamente hay ventajas y desventajas de tener gallinas ok cuáles son las ventajas las primeras que obviamente no están huevos nunca más anda andarás comprando huevos en los supermercados ya que van subiendo de precio cada día los huevos superiores a los que venden en los mercados son huevos orgánicos le das comida a las gallinas de tu agrado las comidas adecuadas no son de esas gallinas que están aglomeradas todas así que no pueden ni abrir sus alas son gallinas que las sacamos afuera ahora y ya andan felices contenta andan escarbando andan muy bien aquí afuera en el patio don juan dándole de comer a la gallina millón don juan ya pronto van a tener huevitos verdad la gallina el mes que viene ya van a dar huevitos entonces entonces le dicen isa brown la otra ventaja que también te las puedes comer cuando están viejas pero yo no estoy haciendo eso porque muchas personas enojan conmigo porque dicen que no la debería de comer entonces no la idea de nosotros como les dije anteriormente es para que nos den solamente huevos vamos a estar teniendo muchos huevos de las gallinas aquí y cuáles son otras ventajas otras ventajas son de que puedes escuchar ese sonido bonito de las gallinas por las mañanas por las tardes en la noche ella no molesta del todo el gallo solamente canta ya lo escucharon no muy seguido aquí gracias a dios como dije en otro vídeo anterior antes no me gustaba el sonido de los gallos pero ahora aprecio muchísimo ese gallo saben que admiro mucho ese gallito que cuando yo le doy comidas a las gallinas él no come ese gallito está ahí viendo que las gallinas estén comiendo primero y ya cuando terminan ella de comer él comienza a comer es todo un caballero admiro mucho eso del gallo otra cosa que admiro mucho de las gallinas es que como cuidan a sus pollitos ellas desde pequeñas desde pequeños los pollitos están ahí y ellas los comienzan a cuidar le escarpan para que ellos coman y cuando tienen frío ella cubre a todos sus pollitos y duermen juntas son unas madres muy responsables son muy cariñosas y siempre si ustedes se acercan a los pollitos esas gallinas se enojan y se le tiran encima cuidan mucho a sus pollitos entonces admiro muchísimo eso de las gallinas y les tengo mucho respeto bueno las desventajas son como cualquier otro animal verdad de que si hay que limpiarles la caca de ellos el excremento el pupo como queramos decirle a ver don juan aquí le voy a ayudar yo aquí por favor don juan va a poner acerrín nuevo aquí y esto pues no lo vamos a botar a la basura vamos a poner solo los árboles de abono se está poniendo las pilas don juan este no se como ahí está el abono para el árbol de aguacate se puede usar para abono hacemos eso pero como tenemos muchos abonos de las plantas que le hemos agregado en líquido en estacas entonces sacamos ese desperdicio afuera y lo quemamos o lo botamos si se puede usar para abono claro que sí si no tienen un patio muy grande no se pongan a tener demasiado gallinas ok porque el olor no es tan agradable sus vecinos se pueden enojar entonces si tienen un patio pequeño yo les recomiendo dos o tres gallinitas cuando las gallinas están poniendo están calentando los huevos por 20 días a veces ellos desarrollan unos animalitos no se como le dicen pero parecen pulguitas y si se expanden en todo su hogar o su gallinero pueden perjudicarlo eso entonces lo que hacemos es que sacamos a las gallinas y se comienzan a limpiar ahí y a fumigar para matar esos insectos que que perjudican a las gallinas y también pueden meterse a su casa entonces es una desventaja pero como les dije si tienen perros gatos siempre hay cosas que es normal verdad que los animales tengan que hacer sus necesidades no son muchas las desventajas y solamente los beneficios son buenos así que si van a criar gallinas haganlo por favor coman huevos frescos van a disfrutarlo muchísimo van a ahorrar dinero es una buena inversión y también es bueno tener animales a su alrededor así compartimos el espacio que tenemos con ellos algo que me encanta hacer todos los días es abrir el gallinero y sacamos a las gallinas y ahí andan ellas escarpando ellas se toman su baño de tierra comienzan a andar agarrando hojas de las plantas que tenemos aquí sembradas no nos importa porque son hojas de los árboles de aguacate que tenemos ahí o de naranja agria entonces no tengo muchas hierbas sembradas ahí para para negarle el espacio sino no no importa ellas tienen derecho a andar libre es bonito verlas que se asocien entre ellas mismas y así un pollito anda por allá ellas lo comienzan a llamar y vienen he aprendido mucho observando su comportamiento en todo este tiempo que he estado aquí en Nicaragua es algo nuevo para mí nunca tuve gallinas ni pollos los primeros que tuvimos fueron 10 pollos para engordar pero no me gusta porque esos animales engordan rápido y a veces no pueden caminar y entonces mejor me gusta tener a esas gallinas que ponen huevos ven aquí aquí tenemos un perrito también que me viene a visitar este es Rambo que está aquí ven hola Rambo dile hola a la gente miren que pequeño está y chequen conmigo en un año va a ver que grandote va a estar este perrito y también don Juan el abuelito de mi esposa él todos los días ahí las sacas a la gallina él le da de comer le pone agua entonces ahí está atento él don Juan también nos ayuda a regar todos estos bellos árboles que tenemos aquí sembrado de aguacate de marañones zapote tenemos también árboles de mangos de aquema pitaya ya sembramos pitayas tenemos maíz tenemos de todo sembrado aquí hay que darle gracias a Dios por primeramente por darnos salud verdad y también por darnos este pedacito de tierra que tenemos aquí y estamos muy agradecidos dale me gusta al video compártelo suscríbete a mi canal si no lo has hecho aquí hacemos recetas de todo de todas partes del mundo y también hago videos así de mi vida de lo que tengo de lo que me gustaría tener para compartir las ideas con ustedes para así alentarlos y que siempre tengamos a metas positivas en nuestra vida y las podemos llegar a tener si nos proponemos todo esto muchas gracias Dios los bendiga a todos ustedes y cuando regresemos a Nicaragua vamos a ver si tenemos más gallinas porque si las gallinas están poniendo huevos algunos los comemos otros se los dejamos para que ellas las calienten y salgan pollitos la he pasado divino aquí en Nicaragua aunque no puedo regresar ahorita espero regresar pronto y voy a extrañar voy a extrañar el sonido de los gallos de los pajaritos de comer todas las frutas he comido fruta aquí que ya no voy al mercadito a comprar aquí puedo comer aguacate mango pitayas ya pronto vamos a comer que he comido pipiane he comido de todo y a las gallinas le damos concentrado y también voy al mercado y compro maíz lo secamos o compro maíz seco le tiramos a miñón le ponemos le tiramos muchos granos y también voy al mercado y también voy al mercado y compro maíz seco le tiramos a miñón le tiramos a miñón le ponemos le tiramos muchos granos de también y ella comen de todo así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video ok cuiden a sus gallinas muy bien no tengan demasiado si no tienen espacio y limpien y dejanla que anden libres ellas disfrutando de todo su bello paisaje y Y ya está. Gracias por ver el video